Por fin, tío, un modo carrera FIFA 23. Tengo muchas putas ganas. Es que solo lo he instalado esta mañana, no he podido ver nada más. Mira, encendiendo la Play ya. Estamos dentro, ya hemos hackeado EA Sports. ¡Vamos! Se vino la configuración que he tenido siempre, amigos. Clase Mundial, que próximamente subiremos a Leyenda. Bueno, este año hay un modo más, que es el definitivo, que es ya el jugar contra DJ Mario. ¿Sabes qué estaría guay? A ver, yo entiendo que Kylian es la cara del juego y demás. Pero después de que has iniciado el juego y ya te han dicho, este es tu equipo, esta es tu configuración. Coño, que te saquen alguien de tu equipo, ¿sabes? Si saben que soy del Pucela, coño, pues tío, que me metan a un Sompais, que me hagan así. Se me caen los calzoncillos al suelo. Y estos dos, pero si parece el Chavo del 8 esto. Parece una serie el Chavo del 8 estos dos, ¿eh? ¿Dónde está España? ¿Dónde está España? España, aquí está España. Vale, 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 vale. Sin más, ¿sabes? Eh, ya está, así. Pareces mi abuela. Perdona, Guille, tu abuela no ha vestido así tan bien en su vida, Guille. Respeta el puto flow y porque no hay unas gafas de sol que si no iba de gafas de sol. Esto me lo pongo yo y soy un parguela, ¿sabes? Muy vestido como tu abuela, pero se lo pone Bad Bunny y le estáis todos comiendo la polla. Por aquí. A ver, yo creo que está bastante guay así, ¿no? Vamos a ver, montamos una red de los creadores. Eh, Españita, queremos sacar promesas de España. Lo vamos a meter nueve meses. En esto sí que veo yo lógica invertir pasta. ¡Buf! 5-5, vamos para adentro. ¡Oh! 5-5 y este lo vamos a llevar. Mira, me va a ir... Uy, 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 espérate. Me va a hacer el tour... Argentina, papá. Tráeme a Messi. Y contratamos a otro que sea... 5-5 también. Francia no quiero. No quiero franceses en mi equipo. Lo siento mucho. Yo quiero magia. Quiero magia. Nueve meses. En Brasil me va a traer un man o un chaval de seis años con 97 de media ya. Álvaro Aguado, muy buenas. Me gustaría darte la bienvenida al Real Madrid Club de Fútbol de parte de todo el equipo. Álvaro, te la doy yo, amigo. Que llevo más años en el Real Madrid que tú. Plata no ha tenido muchos minutos esta temporada. Pero si no hemos empezado. Si no hemos jugado ni el primer partido. ¿Qué coño es esto? El cuadro técnico se plantea hacerle jugar como extremo derecho en lugar de extremo derecho. Se plantea hacerle jugar como extremo derecho en lugar de extremo derecho, ¿eh? Cuidado. EA Sports. 80 euros este juego. Y empezamos la liga, chavales, contra el Real Betis. Conferencia pre-partido. ¿Tiene el equipo lo necesario para evitar el bochorno a que habrá una mala posición? Pero qué puta mierda de preguntas. Esta es la primera, ¿eh? Pero es que la gente es gilipollas preguntando. ¿Qué pasa? La plantilla es capaz. Es un gran partido para empezar una nueva temporada. El Real Betis lo pondrá difícil. ¿Crees que tus jugadores están listos para el reto? Eh, no. Estoy dando gracias por estar en primera división. Mi sitio es tercera división y el Real Betis es la polla. Vete a tomar por culo, hombre. Creo en mis jugadores. No ha entrado nadie en el Real Madrid desde que empezó el periodo de fichajes. Se esperan caras nuevas en el club. Si va a venir tu mujer. Tu mujer como fisioterapeuta va a entrar. Vamos a jugar y vamos a callar la boca ya a esta gente. A ver, vamos a ver la animación esta. Uy, han metido Adidas ahora por ahí, ¿eh? Vamos a ver la animación que han metido al Villamarín. Bueno, sí, el pavo del megáfono, ¿sabes? Ahí. En la calle borracho después de cuatro cachis de cerveza. ¿Qué es esto? O sea, ¿a quién nos acaban de hacer? ¿Un destino final? ¿Por qué la animación previa sale el Real Betis marcándome un gol y yo haciendo así? ¿Qué clase de previa de un partido es este? Sin miedo al éxito, niños. Primer partido oficial del Real Valladolid. Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririrí. ¡Vámonos! ¿Cómo? ¿Cómo? Iba a decir, ¿cómo la puedo cagar tanto y luego llega el Betis y me hace esto, chavales? ¡Toma destino, perro! Joder Weisman, cariño. Es que no te parece en nada, ¿eh? ¿Qué coño hago, tío? Es que no sé qué cojones estoy haciendo, de verdad ¿Pero cómo puedo ser tan manco? La madre que me parió Pecheadita, 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 pecheadita No quiero descansos, quiero seguir Está dentro del área, tío Me cago en la madre que me parió Chimo, pues no confíes tanto, crack No confíes tanto, eso te pasa por confiar en la gente que no conoces Eso te pasa por confiar en la gente que no conoces, Chimo Acabo de dar una lección de vida, pero increíble Nunca confíes en alguien que no conoces No me puedes tirar esa mierda de tiro, joder Salimos a jugar ¡Ay, mi vida! La de hacer la del fuera de juego, ¿os la sabéis en esta defensa o no os la sabéis? ¡Eso falta, coño! ¿Ves? Ese pase no lo había tirado ahí Y me lo ha tirado ahí el jugador, no sé por qué A tomar por culo, ya está Ya nos vacuno el panda, macho, como siempre No sé cuántos goles en la vida real nos ha marcado el panda, tú Empezamos de puta madre el primer partido, eh, la verdad Cero dudas La previa tiene la razón, tío 3-1 nos han metido, la madre que me parió Un partido durísimo, sin duda, eh, que ha salido mal ¿Tú qué crees, crack? Hemos perdido 3-1, que puede haber salido mal A ver ahora Primer partido de José Zorrilla, eh Contra el Real Club Deportivo Mallorca A ver, Zorrilla, qué tal está Está guapo el Zorrilla, eh Míralo Vamos a ver Tienen la predicción hecha Tienen todo Eh, nos han quitado el foso Nos han quitado el foso Primera vez que juego en el José Zorrilla sin foso, eh Que ya, ya olía bastante la del foso Y es que se me hacen cortos los partidos Se me están haciendo entretenidos Y eso que vamos 0-0, eh Pero es que vuelve la esencia otra vez De querer dominar el partido, tío Y no de, venga, un sprint analógico A tomar por culo Y has sido en tu terreno en el juego Y fuera Aquí tienes, quieres dominar ¿Ves? Mira cómo se van los controles a la mínima Joder No me digas que me va a tocar partirte las piernas, crack Por favor, dime que no Espérate a ver el centro ahora ¿Qué gol es ese? ¿Cómo puede meter ese gol? Por favor Pero por favor Somos una desgracia Es que somos una desgracia Es que somos una desgracia No hay otra ¡Achú! Que no veo, que no veo, que no veo Ahora sí 91 Nos da igual No hemos hecho ningún cambio No hemos jugado una mierda Soy muy desgraciado y me pasan muchas cosas Así que cuidado Contra el español Ahí lo tenéis Predicción nueva Adrián, amigo Abrazo Abrazo para Adrián Que ha apostado todos sus puntos por mí Es que no me lo explico Es que además he empezado la pretemporada Metiendo tres goles a uno ¿Sabes? A la puta máquina Tres goles a uno además Es que hemos empezado Tres uno, eh Literal Y sin despeinarme Y empezamos la liga ahora Y bueno Me están metiendo la de Dios Oye Es de coña mala ya De verdad Por favor Es de coña mala Por favor Por favor Por favor Que vengo Que vengo de estar jugando en leyenda Tío En FIFA 22 Y es que en FIFA 23 No soy capaz de tirar a puerta Es que es de coña mala Ay la madre Que me parió Chicos Ni un puto pase Ni ese puto pase Tío Me pongo de mala hostia De verdad Coge la pelota Coge la pelota ¡Vamos! ¡Mano! ¿Pero qué hace? ¿Por qué se va Gonzalo Y no va por la pelota? Pero bro Que sea realista también Para Para la puta máquina Que ha tirado dos veces Y me ha hecho dos goles Tío ¡Qué paradones! Es que me cago en la madre Que me parió Pero ¿Cómo me pueden hacer Esos paradones los porteros? Tío Es que es el puto Joan Luigi Buffon Del 2006 Ganando el mundial Con Italia Cero puntos En tres partidos Cero de nueve Es que de momento No voy a hacer nada Es que me sabe mal Me sabe mal Fichar ya de primera ¿Sabes? Me sabe mal No sé por qué Quiero que sea realista Entonces no voy a hacer nada De momento No voy a aceptar nada ¿Carlos Vela? ¿Al Real Madrid? ¿Carlos Vela? Bueno Yo intentando que sea realista ¿Sabes? Parejo se va al Manchester United Vela al Real Madrid Ya ves ¿Qué nos podemos encontrar por aquí? Lo que tira la gente O sea, esto es como mirar En el basurero ¿Sabes? No tenemos nada que hacer En este mercado Ya está Estamos Estamos figurines Hasta el de invierno Vamos por todo No hemos ganado todavía Ningún puto partido Me siento miserable Y sucio Me siento muy sucio Necesito ganar de una vez Tifo Abaisman Jugador leyenda Y el Cholo Simeone La madre que me parió Vamos a intentar jugarlo bien Estamos en clase mundial Terminamos La anterior FIFA En leyenda Y en clase mundial Acabamos goleando Ya empezamos Ya empezamos Otra vez Volver a hacernos daño Y otra vez Seremos dos extraños Y otra vez Estoy perdiendo Ante el Cholo Otra vez Tú y yo Por el bien De los dos Eso no fuera juego Y ahora el palo La madre que me parió Por favor ¿Qué tengo que hacer Para marcar un gol De verdad? Bueno Joder Otro empate Tío Es que no hay manera Le meto dos minutitos más Tío Es que si no No nos da tiempo a nada Mira en este partido He tirado cuatro veces a la puerta Y se ha terminado ya La primera y la segunda parte Es que no tiene ningún tipo de sentido Contra el español Perdimos Contra el español Perdimos ¿No? Sí Hemos empatado contra el Atlético Solo El resto hemos perdido Venga Vamos a por ello Uy Esta cámara bastante mejor Esta cámara Sí Igual era problema De la cámara Y fuera de coñas Porque estaba muy 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 Rallado con la cámara Qué regate De mierda Regatísimo De mierda Hay ahora Hay ahora Por haber hecho el gilipollas ¡Buf! Esto es muy bueno ahora ¡Vamos! ¡Qué bien Gonzalo, tío! Segundo gol de Gonzalo Ya, eh ¿No lo hemos hecho nosotros solitos? Fíjate ahí la pausita La pausita De killer esa, eh La pausita De killer, eh Empezamos a gustarnos ya En FIFA Era la cámara Definitivamente era la cámara, chicos Ay Qué cagada Golazo ¡Buf! Menos mal Sergio León Eh, bueno Cambios en los córneres nunca Penalti Me cago en la madre Ah, no Menos mal Ahora sí Ahora sí que hay que cambiar, eh Menos mal Tú, creía que le había hecho penalti Digo, ya la cagamos Ya la cagamos Y vamos a Vamos a meter un stopper, tío Quitamos aguado Y metemos a Malsa Para partir piernas, básicamente Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estamos bien Estamos descentrados Estamos descentrados Vamos a sufrir Vamos a sufrir No nos pueden empatar, tío No nos venimos atrás, eh No nos venimos atrás Hay que controlar el partido Ahora más que nunca ¿Cómo se anticipan, tío? Es algo que me raya mucho ¿Cómo se anticipa la CPU, eh? ¡Vamos! Ahora sí Y un poquito Un poquito de rueda de prensa también Para subir ánimos, ¿vale? Un poquito de rueda de prensa Ahora Hay que halagar un poquito Los jugadores, eh La primera pregunta Deja de hablar Habéis ganado Pero la Real Sociedad Ha logrado recortar distancias Eh... Bueno, sí Pero hemos ganado, ¿no? ¿Os habéis tomado la revancha Contra la Real Sociedad? Pero si no hemos jugado todavía Contra ellos Es la primera vez que jugamos ¿Cómo va a ser la revancha? Si es la primera vez que jugamos Eh... Plata sigue en plena forma Eh... ¿Qué opinas De su actuación En el partido de hoy? Eh... Se merece todos los elogios Hombre, ha metido el segundo Ha sido Plata y Weisman, tío Casi como en la vida real, eh Plata y Weisman En la vida real, igual A ver posiciones ¿Cómo vamos? ¿Hemos salido del pozo o no? Hemos salido del pozo ya Por fin Y ahora jugamos Contra el Girona Tienen un punto Y nosotros cuatro Esta animación ya estaba En anteriores FIFA, eh Tres goles en los últimos Tres partidos, este tío Pues le voy a partir las piernas Le voy a partir las piernas Mira qué bonito zorrilla Qué bonito zorrilla, mi gente Con Asenjo Tifo de Asenjo, eh Venga, vamos ya, coño A ver desde aquí Joder Iba a probar el longshot Este nuevo que han metido Que dicen que está chetadísimo 5-0 al Girona Ni de coña Ni de coña Juan Andrés, eh No le meto 5 Ni de coña, eh Me está costando La hostia Este nuevo FIFA Porque es Es que es un juego Totalmente diferente Al 22 Tapan Tapan muchísimo Los defensas En este nuevo, eh Tapan muchísimo Cortan muchísimos balones Se anticipan muchísimo También a los movimientos O sea, la defensa No es fácil O sea Quitarte la defensa No es fácil, eh Claro, si sabes regatear y tal Si eres un DJ Mario de la vida Que das 17 volteretas Antes de tirar a la puerta Con el jugador Pues te es fácil Pero yo que soy manco Pues no Y que controla ahí De Luis P, ¿no? Bueno, pues si me dejan la banda Pues entro Soy concha, entro Uy, uy, uy Ay, que disparo Por favor Plata no corre tanto En este FIFA, eh O sea, tiene mucha velocidad Pero es que es un FIFA Mucho más lento que los otros Mucho más lento que los otros El nivel de juego Es mucho más lento Entonces, no es como el año pasado Que nos cogíamos No te lo creo Madre mía No es como el año pasado Que nos cogíamos a plata Se subía en una moto En plan de Fum, 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 fum Y nos íbamos Y nos fuimos Y nos fuimos Y volando Y volando con plata Este año cuesta más, eh Ya ves que gol Que gol me acaban de marcar, eh ¡Vamos! Tendrían que hacer La celebración de Weissman Así, tío Que no le pega nada A Weissman Esa celebración, eh No le pega nada ¡Uh! Dio al larguero, eh ¡Uf! No daba un duro Porque ese Vamos, yo creía Que iba a votar 17 veces Antes de ir a puerta Ese disparo ¡Bueno! Vaya pases se han dado, eh Joder, qué disparos, tú Es imposible, tío Te hacen una presión también Lo mismo pasaba al principio En el anterior FIFA, eh Que hacían una presión Unos Unas basculaciones, tío De banda a banda Basculaban de una manera Que era impresionante De verdad ¡Zoom! ¡Uf! Es, es, es Es complicado meter goles, eh Por lo menos a mí Se me está haciendo complicado En este FIFA Meter goles Uno a uno, eh Tenemos Cinco puntos Ahora mismo Cinco puntos Girón a dos O esto era una victoria Una derrota y un empate No parece que consigas Cambiar el rumbo Eh, chico Mejoraremos Hacenme caso Mercadito invierno Ya veremos en el mercado invierno, eh Hoy ha estado muy reñido Te decepcionas el resultado Debimos haber ganado Así de claro Punto, ya está Trae a Almería, gente Vamos allá Lo perdí todo Confié en Samu Galicia Y fui estafado Hostia, primera vez que jugamos Con la tercera equipación Me parece, eh Almería, rival directo Hay que ganarle Qué bien visto Ahí, Weissmann La pena Que no hay nadie Bueno, 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 bueno Entraba Kennedy Pero me daba Me daba miedo Pasársela, tío Porque es que nos interceptan Todo, la verdad Vaya mierda De pases Meten de triángulo, eh De verdad Os lo digo de verdad, eh Se me ha lesionado Laza, chicos Empiezan los problemas ¡Vamos! ¿Qué hacemos? Un gol en 7 partidos, ¿eh? Y el primero que mete El primero que mete esta temporada Obviamente es Al Real Valladolid Es de su puta casa Con un efecto que no le pegaba Ni Maradona ¡Eso es roja la madre que me parió! ¡No le saca ni tarjeta! Molestamos en primera división, chicos Molestamos en primera división No lo penséis más El Real Valladolid molesta en primera división No nos quieren ver como un grande Ya está No lo piensen más Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Y ahora tienen a Joan Luigi Buffon ellos ¡Vamos! El tiki atraca Me hacen A mí ¡Para mesa! ¡Para mesa, perro! ¡Para mesa! Me la fumo con Gonzalo Que esturdo ¡Buah! ¡Mira, mira, mira, Weisman! ¡Ay! ¡Qué buena esa jugada, tío! Cada vez me está jugando más Cada vez me está gustando más Esta mierda juego, ¿eh? Cada vez me está gustando más Esta mierda juego Te hace pensar mucho Las putas jugadas, de verdad Porque como no Aquí Bueno, bueno, espérate Que me va a tocar matar a este man Me va a tocar matarlo Vale, vale, vale Te hace mover mucho la pelota, tío No es ya Venga, regatito Y te meto No ¡Ay! ¡Qué pena! ¿Ves? Esas pases Que no son al 100% precisos Es que son totalmente reales, tío Son totalmente reales Y me está costando mucho Porque FIFA Últimamente no era una puta mierda de real No era una puta mierda de real, tío Y en este me está costando Porque realmente me está pareciendo Un partido real Y me gusta Me gusta Me está haciendo mover la pelota De lado a lado Encontrar los huecos del rival ¿Ves? Por aquí no hay hueco ahora Bueno, pues ya está bien Poquito a poco ¡Vamos! ¡Aguadito! Tú vas a ganar Roque Para controlar el partido, tío Sí, hombre ¡Sí, hombre! ¡Vete a tomar por uno, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Oye, pero qué broma es esta ya Pero qué puta coña es esta ya Con los longsos estos de mierda Qué puta broma es esta ya, tío Qué broma es esta, tío Los dos goles así me los van a meter De verdad Los dos goles así me los van a meter Qué puta broma es esta Y ellos paran todo Obviamente desde fuera del área Lo paran todo Lo paran todo Desde fuera del área Y es imposible meter un gol ¡Ay! Que no sé tirar faltas La madre que me parió Que va a ser la primera del juego Y va a ser así encima Se ha puesto un tío debajo de la barrera Esto es nuevo, ¿no? Ultra ofensivo, tío Todo o nada Es que no me vale un puto empate A ver, me vale el empate Pero es que me da rabia, tío Es que me han tirado dos veces Desde fuera del área Desde su puta casa Lo han metido por la escuadra Las dos Y no han hecho más A Senjo Joder Empate de mierda, tío Un empate de mierda Hostia, Belanova Este va un poco chetadito, ¿no? 22 añitos Un 88 Un 88 y tiene 95 de velocidad Como máximo No sé yo, ¿eh? Pablo Solari Necesito delanteros, tío Necesito un puto DC Que sea Pero una bala Que sea un demonio Corriendo Pero un demonio Este tiene buena pinta Ah, está cedido Joder, la virgen, ¿eh? Menudas stats Informe mensual del filial A ver, ¿cómo van los chavales? ¿Cómo van los chavalitos? ¿Cómo van los chavalitos? Este tiene buena pinta Este porterín, ¿eh? 57 Luis Ruiz Delantero centro, ¿eh? 16 años Subir al primer equipo Y 59 Este portero tiene buena pinta también Subir al primer equipo Vale, es demasiado joven No pasa nada 54, 94 también A estos manes Los vamos a ceder ahora Los vamos a meter De cedibles y ya está ¿Sabéis lo que he hecho de menos? Eso que podíais canjear ¿Os acordáis que podíais canjear Cómo encontrar Futura estrella mundial? Con ciertos puntos Que el ojeador ya directamente Te traía a una perla Esas cosas Las he hecho de menos La verdad Bueno, chicos Contra el FC Barcelona Vamos a ver Ahora sí que sí Se vienen las risas ahora, ¿eh? Bueno, que Dios reparte suerte Porque como reparta justicia Uy, encima lloviendo, papá Primera vez que llueve en FIFA ¿Eh? De lo que estamos jugando Cuidado, ¿eh? Cuidado que Contra el Atlético no perdimos Empatamos a cero Me parece Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, ya está Hasta que gane el Barça Ya está Dos largueros Dos rechaces Los dos rechaces Les caen a ellos Ferran Torres Ahí estaba ¿Qué le vamos a hacer? Me van a marear Me van a hacer una jarana Ya ves Tremendo golazo Me podéis decir lo que queráis Pero es un tremendo golazo Esto Me podéis decir lo que queráis Tremendo golazo Y la que he follado con Weissman Y vamos ya 2-2 ¿Qué me haces, Gonzalo, de mi vida? Por favor ¿Qué me haces, Gonzalo? Por favor Pues ahí está, chicos Otro gol más Ya está Ay, pero ¿cómo corre Kunde tanto? Por favor El hijo de Will Smith Que ha esclavado a A Jadon Imposible Qué buena Bueno, por lo menos Vamos metiendo Tiene a Hummels también el Barça Ya, pues, ya está Ya está Equipo chetadito ya, eh No es real este partido, eh La virgen La madre que me parió Imagínate que meto Esa mierda de gol ¿Sabes? Después de todo lo que he jugado Meto esa mierda de gol O sea, estamos de humildes Ahora mismo, eh No hemos hecho ningún fichaje Por respetar el realismo Y empezaremos a hacer fichajes En invierno Lo malo que tenemos Un millón y medio No tenemos más Está en la línea de tiempo real Efectivamente Todo lo que habíamos conseguido Eh, antes Eh, fue de pura coña Vamos a ver, tío Los ojeadores, tío Que me den cosas Los ojeadores que merezcan la pena Tengo que tirar de cantera, tío Me he gastado mucha pasta En ojeadores 92, dale, venga 94, dale Para adentro Bienvenido al Red Violet Me tiene que salir Algo sabroso ¿Sabes? De aquí abajo Para poder Meterlo cuanto antes Al campo ya Y, hostia 90, para adentro Venga 85 me sirve ¿Qué cojones? Estoy para decir que no ¿Sabes? ¡Boh! Qué rayada, eh A ver cómo vamos Chat de jugador Ahora Eh, bueno Los cuatro No names estos Que hemos subido Dándonos las gracias Y estamos A ver en posiciones, tío Estamos en La número 16 con 6 puntos O sea, realmente está siendo Una liga complicada Tú imagínate El Almería tiene 2, eh Celta tiene 3 Rayo Vallecano 4 O sea, está siendo complicado Llevamos 3 empates Una victoria Y 4 derrotas Está siendo bastante complicado Para los de abajo Y líder va ahora mismo El Villarreal Pero qué fumada es esta Real Madrid con 18 Bueno, a ver Es que están con 21 21, 20, 18, 18 O sea, realmente la separación La hace el Elche El Elche Que está sexto Con 13 puntos El Euro Elche Va a ser Y a tomar por culo ¿Sabes? O sea Tío, necesitamos Necesitamos Empezar a ganar Ya Pero ya además Para la Auf Que pasod temperas Que pasod bread Va a ser Ya 今 V vibración Que pasodura Vejando ¡Gracias!